Este día es especial para muchas parejas nicaragüenses y vos podés sorprender a ese ser amado o persona especial con una romántica cena con pocos ingredientes pero con mucho amor. Creo que la pasta es una excelente opción, pueden hacer una ensaladita, pueden hacer también ya sea canelones, pueden hacer pasta y es algo económico, es algo facilísimo de hacer, también si toman vino pueden comprarse una botella de vino que te puede costar unos 200 Córdoba y pues la mayoría de las personas tenemos guardado algún mantel bonito, alguna cristalería y podemos hacer uso de eso, no necesariamente tienes que alquilar o tienes que contratar un servicio de catering. Y no te olvides del detalle más importante, la decoración de tu mesa quien será testigo de esa noche romántica, es por ello que consultamos a la planificadora de eventos Indira Valdelomar para que nos comparta algunos tics sin gastar mucho dinero. Lo primero que sugiero es que compren flores, pueden usar los pétalos de las flores para hacer caminito, pueden usar también velas, no necesariamente tienen que ser velas caras sino de las económicas que venden en las ventas por así decirlo. Yo sugiero, me acuerdo que yo una vez hice para el cumpleaños de mi esposo un arreglo con globo y dejé caer un montón de fotitos impresas de nosotros dos. Entonces realmente creo que ahora hay tantas cosas en internet que puedes buscar, que puedes hacer vos mismo y todo el mundo tiene como la habilidad pues para hacer algo manual y que mejor regalo que hacerlo vos para alguien especial. Con este detalle harás que tu pareja no olvide nunca este momento, recuerda que lo importante es compartir y disfrutar del ser amado sin importar cuánto invertiste para este día de San Valentín. Jimmy Romero, VozTV Todos los amaneceres